La abuela Aguasanta La abuelita cuenta lo que algunos saben que con agua siempre se cura sus males. Cuando en la mañana no se siente bien, se toma un poquito de agua de llantén. Después del almuerzo, en vez de café y antes de la siesta, prepara aguamiel. Cuando por las tardes la acosa el calor, toma medio vaso de agua de limón. Cuando ya no puede surcir más su ropa, se lava la vista con agua de rosas. Si es una puntada que la mortifica, se frota las sienes con agua divina. Debe ser por eso que todo el que pasa por frente a la abuela le llama Aguasanta. Tomado de la obra El Agua Cotidiana, El Mácaro y Pazmé, 1981. Del maestro, periodista, cuentista y poeta venezolano, Jesús Rosas Marcano. Voces Luis Acevedo y Johnny Silva.